Gracias Carolina, gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está bien. Le voy a dedicar este comentario especial al amigo Remberto Pueyo, allá en New Jersey, Estados Unidos. Al amigo Remberto debo decirle, mire, yo no vengo a este programa a que la gente esté de acuerdo conmigo. De hecho me gusta cuando no están de acuerdo conmigo porque me llevan a profundizar más en la investigación. Debo decirle a los amigos que nos ven que yo no soy de aquellos que buscan discursos populistas para caerle gracioso a la gente, no. Como dice un amigo por ahí, me da par de tres. Mi compromiso es con lo probable, con lo que se puede demostrar. Y digo esto porque lo mismo le pasó a Nicolás Copérnico allá atrás. Lo mismo le pasó a Galileo Galilei allá atrás. Es que la sociedad, a veces cuando hay revoluciones momentáneas y cambios de paradigma, se resisten y se van por la tangente. El día 28, fíjense ustedes, hoy yo le digo que a mí es difícil pasármela por el plato, le hago swing a todo lo que está cerca. El día 28 de enero del año 2020, eso hace más de un año, ¿verdad, Junio? Nosotros hicimos un comentario aquí y advertimos, se lo vamos a presentar a la gente, lamentablemente me obligan a venir con pruebas. Bueno, advertimos aquí que había que cerrar la República Dominicana, ¿se acuerdan? Me llamaron loco. ¡Eh, te estoy foda loco! ¡Los países no se cerran así! Bueno. Y advertí el 28 de enero del año 2020, el primero en el país, creo que el primero en el mundo, que lo dijo. Parecía una locura en ese momento. Hay que declarar emergencia mundial. ¿Vamos a escuchar eso, muchachos? ¿Lo tenemos ahí? ¿Vamos a escucharlo? ¿No lo tenemos? Israel, te advertí temprano, que si estaban listos. No sé qué le pasa a ti. ¿Están nerviosos? Vamos a ver. Te pregunté. Es un estado de emergencia mundial que debe existir. Pero de igual. Pero eso dice la OPS, la OPS no dice eso. Y los países son soberanos. De igual, esos intercambios te duran más de 20 días en alta mar. De igual se va a desarrollar el virus. Ahí yo dije, ¿ustedes lo escucharon? ¿Ustedes lo escucharon aquí? Vamos a repetirlo, pero por favor, dámelo el retorno aquí atrás, para que los que están aquí los muchachos, que yo siempre hablo mucho para ellos, lo escuchen. Vamos a ver, de nuevo. Es un estado de emergencia mundial que debe existir. Pero eso no dice la OPS, la OPS no dice eso. Y los países son soberanos. De igual, esos intercambios te duran más de 20 días en alta mar. De igual se va a desarrollar el virus. Muy duro, ¿verdad? Eso es muy fuerte. Tenemos por ahí el titular de cuando la OMS, dos días después, declara emergencia mundial. Los tenemos por ahí, hay dos días después, emergencia mundial. Se llama pronóstico, entran para acá, no hay que... Pronóstico se llama, se llama el estudio de la situación pasada con el presente y tú puedes pronosticar el futuro. Pero igual yo advertí, lo tenemos también ahí, que había que cerrar el país. Y dijeron, no, tú estás loco. Los países no se cierran así, vamos a ver. Lo tenemos ahí. Yo quiero escuchar eso, porque no me gusta esto, esto es un juego. Vamos a ver. En Vietnam, Alemania. Es un estado de emergencia mundial que debe existir. Pero de igual. Pero eso dice la OPS. ¿Qué será en la República Dominicana, señores? No podemos jugar con eso. No podemos... Y si tenemos que cerrar momentáneamente los aeropuertos para algunas regiones del país, hay que hacerlo. Y si tenemos que poner ahí una maquinaria e invertir todos los cuantos del mundo para que no nos entre... Pero acuérdate lo que te dije. Hay que hacerlo. Acuérdate lo que te dije. La industria del turismo es una economía de burbuja. Responde a pánico. Claro. Tú no puedes tampoco llegar a la acción de causar pánico en la población. Una noticia que se escape es una noticia que va a perjudicar directamente a la industria del turismo. Tú tienes que tener mucho cuidado. Administrarla siendo profesional, porque hay protocolos para cada caso. Sí, pero primero la vida. A mí no me interesa lo que opine el público. Porque es que es el tiempo que termina donde la razón. Tenemos ahí el titular de cuando se declaró cerrado todos los aeropuertos y fronteras de la República Dominicana. El problema es que si yo vengo aquí a comentar, para que la gente esté de acuerdo, como dice ahí... Bueno, ya esto es con correlacionalidad, que también lo vamos a comentar ahora. Ahora, miren, señores, el decir algo para que el público esté de acuerdo con uno es un error, desde mi punto de vista como yo lo veo. Porque yo lo que trato es decir, yo soy aspirante investigador. Y entonces, trato de que lo que yo voy a decir se pueda sostener en el tiempo. Cuando yo decía que la República Dominicana es uno de los países más seguros en materia de aeropuertos, no soy yo que lo digo. Miren ahí, Dominicana cierra los aeropuertos, ¿lo ven? Digo yo, si usted estaba aquí, eso sucedió. Y yo lo advertí antes, se llama pronóstico. Me llamaron loco. Recuerdo yo que me quedaba sentado ahí y dijo, tú estás loco. Y la gente llamando, tú estás loco. Sí, en ese momento estuve loco y se hizo. Porque es una cuestión de no obtener los sentimientos para el público, ¿no? Mi compromiso con la verdad, con lo que yo puedo demostrar y se demostró el tiempo, me dio la razón. Y lo tengo ahí porque yo agendo todo. Por eso fui derechito, 28 de enero del año 2020. Con relación a la organización, a la aviación civil de la República Dominicana, nosotros somos categoría uno en aviación civil. Pero lo dice ayer ya, no. ¿Quién lo dice? La Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, que es la organización que rige los aeropuertos. Es una organización con sede en Montreal, Canadá, donde le gusta a ustedes, los dominicanos, la gente de los ojitos verdes y que viven en lugares fríos, que eso es lo que a ustedes les gusta. ¿Verdad? Allá en Norte de América, a ustedes les gusta eso. Para allá de lo bueno, lo de aquí no sirve. Son ellos, los fríos de Canadá, los que han determinado que la República Dominicana es segura en materia de aeropuertos. ¿Soy yo? ¿Éric? No. Hay organismos que se encargan de la vigilancia de los aeropuertos y le dan una calificación. Pónganme los titulares ahí para que ustedes vean. ¿Hemos sido objeto de premios? ¿Cómo? Pregúntele a ellos porque ellos no se van a vender. No, seguimos con lo demás. ¿Qué le interesa a ellos a Canadá darle un premio a la República Dominicana? ¿Para qué? ¿Qué le interesa, por ejemplo, a esa organización de países darle un premio a Guatemala? ¿Para qué? A ellos le interesa certificarlo. Y aquí no hubiera sucedido nada con, miren, la OASI, por eso es ahora, digo yo, si usted puede leer ahí, dice 3 de septiembre del año 2020, OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional con sede en Montreal, Canadá, donde están los ojos verdes, que a ustedes les gustan. OASI resalta fortaleza de la aviación civil en RDI y anticipa rápida recuperación del turismo. Señores, miren, es que yo no puedo decir, ay, yo pasé por un aeropuerto y vi que hay poca seguridad. Es que eso no lo determina usted. Quizá usted va, por ejemplo, a Estados Unidos y hay más seguridad que aquí. Señores, Estados Unidos tiene conflicto bélico. Conflicto bélico. La República Dominicana no tiene conflicto bélico con nadie. Y, por tanto, usted va a ver una seguridad quizá un poquito más distendida, menos rigurosa que Rusia, que China. Porque son países que tienen problemas bélicos. Estados Unidos los secuestraron de otro avión y se lo detrayaron a ellos mismos. ¿Ustedes creen que va a haber seguridad? Porque son países que tienen conflicto bélico. Hay que ver el contexto. La República Dominicana no tiene conflicto ni siquiera con Haití. Ni siquiera con Haití. Por tanto, la seguridad no es la misma. Vaya a Costa Rica lo que decía Amado. Vaya a Costa Rica a que no le haya una seguridad que en Estados Unidos. ¿Por qué no tienen conflicto bélico? Pero, pero, querer desmeritar la seguridad, por ejemplo, de los aeropuertos, que estamos en los primeros lugares, incluso ganando premios internacionales, eso no es objetivo. Porque eso nunca había pasado en la República Dominicana. Y pasó que un tipo, un canadiense, entró a la pista, pero pasó ahora, en marzo. Entonces, lo que hay que revisar es, ¿qué está pasando ahora en los aeropuertos de la República Dominicana? ¿Qué está pasando ahora? Porque eso no, ah, un atentado. ¿Y el tipo que entró en un carro? ¿A la pista de aterrizaje? ¿Y cómo entró ese tipo ahí? Un canadiense. ¿Cómo entró? ¿Alguien cayó preso? ¿Ustedes saben si destituyeron a alguien? Entonces, a eso que yo me refiero, que cuando nosotros vamos a hacer comentarios, tenemos que ser cuidadosos. Porque, tú puedes decir, bueno, un aeropuerto es más seguro que el otro. Eso no lo determina ni Eric ni yo. Lo determinan las instituciones que están encargadas de evaluarlo. Y por eso la República Dominicana, te mando un PDF ahí, Israel, para que ustedes vean, para poder hablar de aeropuertos, tenemos que estudiar los aeropuertos. Y ahí ustedes ven, por ejemplo, el IDAC emite informaciones de la cantidad, miren, miren eso, eso es inmenso. Pero que hay que, miren, denle para abajo, muchachos. La cantidad de vuelos que entran, que salen de la República Dominicana, la cantidad de gente que llega aquí, que sale por región. Si usted le pregunta, hay gente que tú le preguntas, ¿cuál es el aeropuerto más importante de la República Dominicana? Y es posible que no sepan decirte. ¿Cuál es el aeropuerto más importante, Junior? ¿Tú sabes? ¿Puedes ser sincero? Las Américas. ¿Tú crees que las Américas? ¿Estás equivocado? Israel, ¿cuál es el aeropuerto más importante que te veo opinando de eso ahorita? El Santiago. El Santiago, no, no es el de Santiago. ¿Cuál es el aeropuerto más importante, Eric? El de Punta Cana. Pero él lo dijo, ¿ves? El de Punta Cana es el aeropuerto más importante de la República Dominicana. Es donde entran más turistas. Si tú no lo investigas, no lo sabes. El de Punta Cana es el aeropuerto más importante de la República Dominicana. Claro, incluso hay turistas que creen que en la República Dominicana hay Punta Cana y ya. La gente no sabe. De Bávaro para acá la gente no sabe. Entonces, señores, dentro de la seguridad de los aeropuertos de la República Dominicana, nosotros estamos certificados que sucediera esto ahora es lo que tenemos que investigar por qué está sucediendo esto ahora. ¿Por qué este escándalo? Lo del, ¿cómo se llama? Lo del teleférico. Hay que investigar qué pasó ahí. Pero no vamos a decir que la República Dominicana no sirve porque en Italia se cayó uno. En Italia, y de hecho, si usted cuando va al teleférico usted puede leer en la tarja que tiene, la cuestión esa que tiene, que eso lo instaló una compañía italiana. Oye, oye, estos robes. El teleférico de aquí lo instaló una compañía italiana, lo dice cuando usted va allá. Y usted dice, ¡ah, no! El teleférico de la República Dominicana no sirve. Ajá, vaya a Italia. Se cayó uno. Nueve muertos y muchísima gente herida. El de aquí se atascó. 45 años que no le había pasado eso, se atascó, hubo un problema y desmontaron la gente. Pero no se cayó. En Italia, en Italia, país del primer mundo, se cayó. Y no, eso no lo estoy celebrando, sino que tampoco tiremos a otro país por el suelo como que es lo peor. Y me contaba un amigo que estuvo en el aeropuerto de Roma que hay que ver la cantidad de hindúes que hay ahí, que si te descuidas te llevan cargado. Los hindúes, y lo digo porque mi esposa estuvo ahí, que hay en el aeropuerto de Roma, Roma, vaya a ver, Roma, y tú te descuidas. Decían ellas que no se podían ni siquiera, porque tenían que amanecer, ¿verdad? al otro día para poder tomar el vuelo, que no podían dormirse, tenían que hacer turno, porque la cantidad de hindúes, ladrones que habían ahí, que ellos lo veían, esperando que se durmieran para ir a robarle, era inmensa. Sucede en toda parte del mundo. Ahora, nosotros estamos certificados en aviación civil, ganadores de premios. ¿Qué esto pasa? Lo que hay que investigar, ¿qué pasó ahora? ¿Qué fue lo que pasó? Y que se llegan a las últimas consecuencias, pero no que una vicepresidenta salga a decir, fue un acto vandálico. Sin investigación, sin investigación, no presidente por así, ¿no? De esa manera, no. Porque, ¿quién va a contradecer a la vicepresidenta ahora? ¿Alguien va a salir a decir que es diferente? Ya, fue un acto vandálico, van a buscar a los culpables, en el caso de que no fuera así, se van a buscar a los culpables y así se va a hacer. Punto. Porque no debió la vicepresidenta salir a hablar por hablar. Las cosas primero se investigan y luego de una investigación, lo que decía Raquel ahorita, decía ella, fíjense ustedes que le pregunté, ¿hay algún común denominador en los niños que delinquen, que usted tiene preso o privado de libertad? ¿Qué dijo ella? En función de una investigación, sí, la mayoría lo crearon su abuelo, eso es fruto de una investigación, eso no es a lo loco y se puede demostrar con números, no hay que ir allá. Entonces, con esto quiero decir a los amigos televidentes que esto no se trata de una competencia, la comunicación no es una competencia, es de que a la gente le llegue la información objetiva, objetiva, para que entonces no vivamos en un país atrasado, por eso es que nosotros nos estamos a nivel de educación y de investigación, no ganamos nada, no hemos ganado nada, lo he hecho de la NASA nada más, pero aquí a nivel de investigación ninguna universidad ha ganado ningún premio, nunca prácticamente, no tenemos nada, ¿saben por qué? Porque no somos objetivos, investigamos de acuerdo a lo que nos conviene en un momento determinado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.